El Palacio Duau Park Yat Buenos Aires está ubicado en un palacio lujoso en pleno centro del exclusivo barrio de Recoleta, a solo 3 kilómetros del centro de Buenos Aires. Cuenta con spa, gimnasio, dos restaurantes, bar y habitaciones con baños de mármol. Las habitaciones del Palacio Duau están decoradas con muebles de estilo Belepoque y cuadros contemporáneos y disponen de aire acondicionado, calefacción y televisión de plasma. Todas gozan de vistas panorámicas y algunas incluyen chimenea y bañera de hidromasaje. Todos los días se sirve un desayuno bufé completo. El restaurante, principal del establecimiento, el Duau Restaurante, prepara especialidades argentinas y alberga una gran bodega. Los huéspedes podrán comer al aire libre en el Gioia Restaurante y Terraces, que cuenta con una terraza privada con vistas al palacio y a sus jardines. El O'Buck Bar ofrece bebidas y aperitivos y dispone de chimenea de leña y vistas al jardín. El Salón Salones de Piano Nobile está abierto durante todo el día y sirve desayunos y platos a la carta. El ESPA ofrece tratamientos de belleza, sesiones de masajes y bañera de hidromasaje. Además, el establecimiento cuenta con tienda de regalos y servicio de guardería disponible bajo petición. En las inmediaciones se encuentran las tiendas más exclusivas. El barrio de Puerto Madero y el Museo Malva están a 3 kilómetros. Hay servicio de aparca coches. El Palacio Duau Parqueat Buenos Aires se encuentra a 33 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Seiza y a 7 kilómetros del Aeropuerto Nacional Jorge Neuberi. La zona de Palermo Soho está a 5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.